Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y China, China es azotada por un tifón. El fenómeno llamado U-Tor ya causó sus primeras catástrofes. Más de 60 mil personas evacuaron la ciudad de Maoming y otras 89 mil fueron trasladadas a zonas más seguras. Antes de su llegada, los servicios de transporte se retrasaron de manera considerable. 94 vuelos fueron cancelados y más de 100 se retrasaron. Además, industrias, escuelas y tribunales tuvieron que cerrar así como la bolsa de valores. A su paso por Filipinas, U-Tor dejó por lo menos 7 personas muertas y 200 mil afectadas. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.